Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 Pedro le respondió, tú eres el Mesías y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras Apártate de mi Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres Palabra del Señor De camino platicabas con tus discípulos Y de repente, cuando los corazones de tus discípulos ya estaban preparados Les hiciste dos preguntas existenciales sobre tu vida y misión La primera fue fácil ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta que centra la atención en los demás Y donde no hay respuestas buenas o malas Basta con usar la inteligencia y la memoria para transmitir lo que la gente dice de ti Por eso se multiplican las respuestas de tus discípulos Presentando las diversas expectativas del pueblo de Israel También para mí es fácil decirte qué dice la gente de ti Aquellos que me rodean, mis amigos, mis familiares Incluso si me duele su respuesta porque viven alejados Pero ahora, como a tus discípulos me preguntas Mirándome a los ojos ¿Quién dices tú que soy yo? Y mi respuesta no es tan fácil Ni puede ser espontánea Pienso para mis adentros El Hijo de Dios Me está preguntando Sobre mi experiencia de Él Y esta pregunta Me llega a lo más profundo De mi conciencia Y de mi corazón Quisiera darte la respuesta de Pedro Pero tantas veces Te he negado Quisiera amarte como Juan Pero no siempre Tú has sido Mi amor primero Quisiera decirte como tu madre Hágase en mí Pero tantas veces Él no Ha sido Mi primera reacción ¿Quién eres Jesús Para mí? Con humildad te digo Que no eres ¿Quién deberías ser? Te he traicionado Abandonado Y negado Muchas Muchas veces Con tristeza Te digo Que más bien quisiera Que me preguntases ¿Quién deberías ser Para mí? Para mí Porque ahí sí Te lo diría con facilidad Porque hablaría de teoría Y no De la vida práctica Pero dejando resonar Tu pregunta En mi corazón Me doy cuenta Que más que un regaño Es un abrazo Que das A mi alma Porque siento Que al preguntarme Enciendes Mi alma De un mayor deseo De ti Y que está En mis manos El abrirte mi vida Mi inteligencia Mi voluntad Y mis sentimientos Para que tú Los habites Quiero seguirte Para que me mires Con confianza Y ternura Es decir Deseo mirarte cada día A los ojos En esa oración De corazón a corazón Y aprender A nunca Nunca negarte A siempre amarte Y decirte Con María Hágase Jesús En mi vida Así en la tierra Como en el cielo Y en esa mirada También abrazaría La cruz Que tú me das Porque la tuya La cargas delante Y me enseñas El camino Y te daría Mi sí cada día Sin pensar En mí mismo Sabiendo Que por tu causa Entrego mi vida Para encontrarla Junto a ti Como propósito Te invito A dedicar Cinco minutos En oración Para responder La pregunta De Jesús ¿Quién soy yo Para ti? Recemos juntos Y en especial Yo les aseguro Mis oraciones Sacerdotales Para que respondamos Esta pregunta Con nuestra vida Que seamos Cristianos coherentes Quién es Jesús Para mí En mi vida Con libertad De conciencia Y libertad De espíritu Si no es Quién debería ser Pedirle ayuda Para que lo sea Que María La Virgen del sí Nos ayude A entregarnos Cada día Más y más A su Hijo Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Ustedes Hijo Chim Liss Hijo Hijo Gracias.